Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te pase un día hermoso. El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a comentar que personajes yo siento que podrían agregarlos el año que viene como personajes Bounty Festival en los cuales únicamente tenemos una versión Scout de ellos. Y la verdad que no es que todos los Scouts que vamos a ver son malos, sino que yo creo que se merecen más. ¿Por qué? Porque hay personajes que tampoco se merecen tanto ser Bounty Festival y tienen su versión Bounty Festival. Así que ¿por qué no podemos ver una versión de ellos en Bounty Festival? Ya que son personajes que por lo menos yo considero que perfectamente podrían estar dentro de esta categoría. Pero antes de empezar este video les quiero desear feliz navidad a todos y una noche buena. Que pasen muy lindo con su familia, con sus amigos, con todo, con sus seres queridos. Y ahora sí vamos a arrancar con este videito. El primer personaje es Burgués. Sí, Burgués es un personaje en el cual yo considero perfectamente que podría ser un Bounty Festival. Tenemos a la versión Scout de él que yo siento que está bien, no está mal. Pero este personaje se merece mucho más. Por lo menos a mí me gustaría una versión Bounty Festival de la saga, tal vez de Dress Rosa mismo. Ya que ahí se le nota mucha más participación a Burgués en esa saga. Ya que tiene sus diferentes enfrentamientos dentro del torneo y contra Sabo. O sea, es un personaje bastante fuerte. ¿Qué se le puede decir? Es un integrante dentro de la tripulación de Barba Negra. Así que, sin duda, es un personaje bastante fuerte. Obviamente hay cosas que no se conocen tanto de este personaje. Porque, bueno, dentro de todo, la tripulación de Barba Negra no se conoce tanto. O sea, es un poco un misterio que está dentro del mundo de One Piece. Hay muchos personajes que pertenecen a su tripulación. Y no se sabe bien lo que pueden hacer. Mismo Barba Negra también. No se saben muy bien los poderes de su fruta. ¿Qué es posible hacer y qué no? Y, bueno, la verdad que ese es un misterio bastante grande. Pero yo creo que de los que hay, por lo menos, yo creo que podrían sacar una versión Bounty Festival de Burgués. Ya que yo creo que en sí es el único de la tripulación de Barba Negra que más se ha mostrado el tema de las habilidades. Así que, perfectamente, podrían sacar una versión de él. Además, ya tenemos una versión de Scout de él. Perfectamente podría meterlo Bounty Festival. Porque para mí se lo merece. Además, es un personaje muy fuerte. No sé si tan tan fuerte porque habría que verlo con mucho... No sé, ahora, hoy en día, por ejemplo, habría que verlo en un combate serio. A ver cómo podría ser. Pero es un personaje bastante poderoso dentro del mundo de One Piece. Ahora pasamos con otro personaje que a mí me encantaría verlo. Y esta vez va a ser una dupla. Estoy hablando de Dockstorm, o sea, Inu. Y después, también, de Nekomamushi. Estos dos personajes tienen su versión Scout. Pero, perfectamente, pueden largar su vención Bounty Festival cuando se convierten. Que es la forma en la cual también pueden vencer a Jack y a Perospero. O sea, dos personajes que perfectamente tienen su Bounty Festival. Que son de los personajes más fuertes dentro de la saga de Wano. Bueno, Perospero también se considera dentro de la saga de Whole Cake. Pero, bueno, estos dos personajes, la verdad, para mí se merecen un Bounty Festival clavadísimo. Cosa que perfectamente podría meter estos dos con su respectiva transformación. Y, este, yo creo que mucha gente tiraría por estos dos. Porque yo creo que serían bastante meta. Ya que, dentro de todo, no hay tantos Vinks. Creo que el último que salió fue Pedro. Y yo creo que, perfectamente, podrían agregar su versión Bounty Festival. Sé que lo mejoraron. Sé que son dos Scope que los cuales lo mejoraron. Pero yo creo que tampoco lo mejoraron tanto como otros. Como otros personajes. Así que, para mí, por mi punto de vista. Considero que, yo creo que una versión Bounty Festival de ambos personajes. Le daría, no sé, le haría mucho jugo a la hora de utilizarlos. Yo creo que está bien tener más de una versión. Además, sería la versión de la transformación. Cosa que no está todavía dentro del juego. Todavía no hay ningún personaje convertido. Y yo creo que, perfectamente, podrían agregarlo. Y hablando de personajes Mink. Y también vamos a hablar de un querido personaje que es Carrot. Sí, Carrot. Únicamente tenemos una versión. Un personaje que, perfectamente, podría haber sido un nuevo Muy Vara. Porque yo pensé, la verdad, soy sincero. Yo pensé que Carrot iba a ser una nueva Muy Vara. Iba a ser una nueva de la tripulación de Luffy. Y pensé que iba a estar dentro de los puestos de, junto con Akama. Después de Jinbei. Es más, mucha gente pensaba que iba a ser Yamato. Yo pensé que podía ser Carrot perfectamente. Porque Carrot está hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. O sea, es un personaje que yo creo que muchos de ustedes tiene cariño. Y yo también le tengo mucho cariño. Y me encantaría ver una versión de ella convertida en Bounty Festival. Perfectamente cuando tuvo, tal vez, el enfrentamiento contra Peros. Pero, aunque lastimosamente no pudo derrotarlo. Pero yo creo que también una versión Bounty Festival de ella convertida. Y así que, bueno, estos tres personajes en su forma Zulong. Yo creo que sería algo muy bueno. Porque en sí no tenemos a ninguno así. Y sería lindo verlo dentro del juego. También permitiendo que se pueda variar un poco entre los personajes Mink. Que eso obviamente te va a permitir haber más sets de medallas. Ya que va a haber más personajes Mink. Y estaría bastante bien para darle una cierta dinámica al juego. Algo diferente. Y perfectamente Carrot podría hasta venir junto con Wanda. La verdad. Podría meter a los dos personajes Bounty Festival en un mismo banner. ¿Por qué no? Yo creo que ambos personajes se complementan bastante bien. Así más Minks mejor, ¿no? Tenemos más variedad. Ahora vamos a comentar otro personaje que yo considero que es bastante interesante. Aparece un montón. Y lastimosamente no tenemos una versión Bounty Festival de él. Aunque tenemos muchas Scouts. No sé si alguno de ustedes habrá adivinado antes de que diga el nombre. Pero estamos hablando de Smoker. Sí. Estamos hablando de Smoker. Uno de los enemigos más fuertes de One Piece al comienzo. En verdad no era enemigo. Sino que bueno. Sí, es su trabajo, ¿no? El trabajo de la Marina. Pero se tomaba como un enemigo porque trataba de capturar a nuestros queridos Nakamas de la tropa de los Mugiwara. Pero bueno, Smoker tiene varias versiones. Tiene la versión viejita. Tiene la versión de Timeskip. Tiene la versión de la película. Y tiene la versión también convertida dentro del cuerpo de Taji. O sea, tenemos cuatro personajes Scouts de Smoker. Yo creo que es un montón. Y es más, bueno, tomándola. Es un Scout película. También es el personaje de Stampede. Pero perfectamente podríamos tener un Bounty Festival de este personaje. Ya que yo creo que de todos los Marines. Yo creo que es el que más apareció en todo el anime o el manga de One Piece. La verdad yo les digo nada más porque lo que me parece a mí. No sé si realmente ha sido el que más apareció en pantalla. Pero yo creo que de los que más apareció por lo menos ha sido este. Porque ha estado en muchísimas sagas. Y perfectamente yo creo que Smoker se podría merecer su querido Bounty Festival. Ya que es un personaje de la Marina. Que a mí por lo menos me cae bien. Porque a veces les mete garra, ¿viste? Tipo la Marina se da cuenta que está haciendo algo injusto. Y bueno, y se meta. Y le dice, no, no, pará. Está haciendo las cosas mal. No te voy a dejar que continúes. No sé qué, no sé cuánto. ¿Viste? Es como onda Fugitor. Ahora, a veces Fugitor se da cuenta cuando está haciendo algo mal a Marina. Y por eso me gusta el Fugitor porque tiene unos huevos gigantes. Y bueno, Smoker a veces también tiene lo mismo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ambos personajes, mejor dicho, Smoker, se merecen su querido Bounty Festival. Ojalá venga Fugitor a futuro otra versión de él, la verdad, porque se merece una mejor. Pero estamos hablando de personajes de Skull. Así que vamos a mencionar a Smoker únicamente. Y sí, se lo merece, ¿no? Smoker se lo merece y como Messi se lo merece. Y ahora vamos a hablar de un personaje que por lo menos a mí me encanta. Pero me encanta, me encanta. Y es un símbolo casi del canal. Y estábamos hablando de nuestro querido Kobe. Un personaje fabuloso que ha tenido una evolución muy buena. Y también una participación muy buena. Y se nota que es un personaje bastante fuerte. Que perfectamente podría tener su Bounty Festival. Y perfectamente podría ser el Time Skip. Ya que no tenemos un Kobe Time Skip. Y yo creo que podría ser un buen momento para introducirlo. Aunque tengo que admitir que yo seguramente le gaste gemas. Porque por lo menos a mí el Kobe Scout me encanta. Lo he usado un montón. Y yo todavía a veces lo sigo usando porque me divierte mucho ese personaje. Es más, le saqué video y todo. O sea, muy pocos personajes he hecho gameplays. Cosa que tal vez podría ser un poco más a menudo. Pero bueno, a este personaje le dediqué un gameplay y todo. De diferentes partidas. Y es un personaje que a mí por lo menos me gusta mucho. Le tengo muchísimo cariño a Kobe. Y yo disfrutaría tener a otra versión de Kobe. Time Skip. Y Bounty Festival. Y también que me gustaría mucho que sigue haciendo runner. Un runner azul. Como que se mantenga en lo mismo, ¿no? O sea, se mantenga sus orígenes y continúe siendo lo mismo. Un personaje muy bueno para capturar banderas. Muy buen también para la obra de ayudar. A la obra de hacer soporte. Ya que cura a los aliados. Perfectamente podría mantener algo relacionado a este Kobe. Pero obviamente metiéndole algo mejor, ¿no? Algunas cositas, unas mejoras. No sé, algún doge que te hace un ataque. No sé, una inmunidad en algo. Cosas por el estilo, ¿no? Que a Andecito le gusta hacer cosas rotas. Así que perfectamente pueden hacer de Kobe una bestia. Así que bueno, mis jóvenes caballeros. Más o menos serían estos los personajes que yo considero que podrían introducir el año que viene como Bounty Festival. Tomando en cuenta todos que son scouts. Sé que hay muchos que no los mencioné. Hay otros que ni siquiera son scouts. Que perfectamente podrían merecer su Bounty Festival. Pero bueno, yo mencioné estos. Seguramente hay muchos más. Pero también, si voy a mencionar a todos, el video se me hace también eterno. Y jamás terminaría. Porque hay muchos personajes que únicamente tenemos su versión de scouts. Y perfectamente se merecen su versión Bounty Festival. Así que bueno, mis jóvenes caballeros. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego, mis jóvenes caballeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!